Pues ya tenemos acá marcado dónde van a ser nuestros cortes. ¿Qué les parece? Y les cuento que me van a salir dos herramientas de nuevo. ¿Qué les parece a esta herramienta que tenemos? Otro de los usos que le podemos dar a esta herramienta, mi gente, es que si no queremos mojar las hojas de nuestra plantita... Hola, mi gente, ¿cómo están? Y los saluda de nuevo su amigo Gigo de la Rosa. Así que el día de hoy, mi gente, vamos a reutilizar estos botecitos que tengo acá para usarlos como herramientas sumamente útiles en jardinería. Este, por ejemplo, es un bote de aceite. Este es un bote de alcohol. Este es un bote de chile. Y pues este es un botecito de esos que vienen en los tintes que son para el cabello. Así que vamos a hacer un par de palitas, vamos a hacer otras herramientas para agarrar tierra, un soplador y, bueno, algunas cosas así. Así que, mi gente, vea este video hasta el final porque está sumamente interesante. Hoy vamos a reciclar. Hoy no vamos a botar, sino que hoy vamos a reciclar todas estas cositas que tenemos acá. Y completamente gratis. Así que, sin más, mi gente, comenzamos. Así es, mi gente. Así que hoy vamos a hacer estas herramientas que son maravillosas. A usted y a mí que nos encanta la jardinería, pues, este video a mí me va a encantar hacerlo. Lo voy a disfrutar. Pues, si usted va a aprender mucho también de cómo, pues, aprender a hacer herramientas que son muy necesarias en nuestro jardín. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues, yo tengo aquí un marcador negro que es punta fina. También tengo un cúter, una tijera y también tengo un cuchillo. Bueno, familia, primeramente vamos a hacer con este pequeño botecito una herramienta que sirve para tomar tierra y, de repente, usarla en macetas muy pequeñas como las macetas de las suculentas. Pues, pues, así como este kit que está acá de herramientas, que, como ustedes pueden ver, pues, trae una herramienta ahí que es plástica, pues, algo así, parecido vamos a hacer. Así que, vamos a ver más o menos a la mitad de entre esta parte de acá y esta parte de acá, más o menos a la mitad, vamos a poner ahí que estamos a la mitad y, pues, ahora, justamente al otro lado del bote, le vamos a hacer una marca aquí, así como ustedes están viendo. Ahora vamos a unir esta parte que está aquí con esta que está acá. Así que vamos a trazar así con mucho cuidado una línea más o menos recta y que venga a dar aquí donde tenemos la otra parte y esta otra aquí también. No se preocupen que si de repente le sale medio pando en la primera, pues, ya cuando estén haciendo los cortes, ahí lo pueden arreglar. Bien, pues, ya tenemos acá marcado donde van a ser nuestros cortes. ¿Qué les parece? Así que lo que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer un pequeño corte aquí con el cúter con mucho cuidado porque esto es bien, tiene mucho filo. Con mucho cuidado por donde tenemos la línea punteada. Vean ustedes, ya tenemos aquí, de hecho, yo no contaba con mi astucia, como dijo el chapulín colorado, pero, de hecho, pues, tenemos dos herramientas acá, vean. ¿Qué les parece? Miren. Ya esto es sumamente útil para agarrar tierra y echarlo en partes pequeñas. Ahora tenemos esta aquí, mi gente. Esta es prácticamente lo mismo, nada más que es de un tamaño más grande. Y, pues, esta la vamos a agarrar por acá. Tomamos nuestro marcador. Pues, esta botellita acá tiene, pues, el centro. Ya tengo aquí una marquita justo también al otro lado de donde hice esta marca. Que esta va a ser la punta de nuestra palita. Y lo que voy a hacer para esto es que mejor le voy a hacer, en vez de esta línea recta que está aquí, voy a hacer como una media luna, así. Vean. Porque a la hora de cortar también va a ser mucho mejor. Entonces, ahora voy a unir esta punta con esta. No se preocupen que esto luego lo podemos arreglar. Ahora el otro de este lado. Miren. Ustedes lo ven así, pues, se ve como un óvalo ahí. Así que, lo que vamos a hacer ahora también es proceder a cortarlo. Vean qué fácil, mi gente. Recuerden que si les está gustando este video, no dude en suscribirse, en activar esa campanita. Para que usted sea una de las primeras personas en que pueda ver mis videos. Además, déjeme su comentario. Cuénteme si usted recicla. Voy a hacer un video también de reciclar envases plásticos para usarlos como macetas. Así que va a estar muy bonito, va a estar espectacular. Si usted quiere saber más de jardinería y del huerto también, pues, no olviden suscribirse, familia. Y es muy importante que le dé me gusta a este video también, para que pueda llegar a más personas. Así que aquí lo corto con la tijera, por toda la línea punteada. Y les cuento que me van a salir dos herramientas de nuevo. Vean. Miren nada más qué belleza. Y es fuerte. Para agarrar aquí. Esto es fuerte. Vean. Y también tenemos otra aquí. Si queremos agarrar un poco de tierra. Ahora vamos a la más grande, mi gente. Que es de esta que tenemos acá. Aquí, mi gente. Aquí la verdad que puede ser un bote. Así como este de grande. O puede ser también un bote más pequeño. Lo que hemos dibujado aquí, mi gente. Es como una pequeña palita para jardinería. Es toda esta que viene acá. Y este es el mango donde la vamos a agarrar. Este que está aquí. Aquí debajo del mango, aquí donde agarramos. Pues tienen que hacer una línea punteada. Es el mismo principio de todos los demás que hemos hecho, mi gente. Prácticamente. Y luego, pues aquí en el centro del bote. Yo marqué un punto acá. Que es este que está acá. Y de aquí. Marca usted, pues como una media luna. Y luego, pues lo único que hice fue. Unir. Como siempre, estos extremos. A esta otra punta de acá. Y ya puede ver usted más o menos allí el dibujo de nuestra cuchara para jardinería. Este bote, pues es más duro. Para este tipo de paleta. O de palita. Si es bueno que sea un bote que sea bastante grueso. Y si es muy aguado, pues no nos va a funcionar. Así que, procedemos a hacerle un corte. Háganlo con cuidado. Así que sigo cortando. Aparte que ya no tiramos estos botes. Es sumamente bonito. Y saber que vamos a usar esto. Y que estamos contribuyendo también con el planeta, ¿no? A reutilizar este plástico. Pues que este plástico demora cientos de años en los vertederos, en los basureros. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar aquí el mango. De nuestra palita. Yo traje un cuchillo, pero prácticamente no lo he usado. Pero también usted puede usar un cuchillo si quiere, vea. Lo único que usted, pues tiene más filo. Pero el cuchillo también se puede usar, mire. Ya está aquí. Así que vamos a ver, dijo un ciego. Vean. ¿Qué les parece a esta herramienta que tenemos? De repente, si usted la quiere hacer más pequeña, la puede hacer. Usted le puede dar la forma que usted quiera acá. Bueno, familia. Aquí estoy ya sumamente alegre, familia. Porque tenemos nuestras herramientas aquí listas. Para que ustedes vean cómo funcionan de excelentemente bien. Esta herramienta yo les decía que es como para las suculentas más pequeñas. Y vean. Ahí agarramos y pues ponemos. Ahí. Ya no tiene usted que estar agarrando con la mano. También la parte de arriba de este botecito es el mismo principio. Mire. También tenemos la herramienta, esta otra herramienta que es más grande. Esta herramienta me gusta mucho porque es bien práctica. Tiene su mango aquí donde agarrar. Y es muy bonita. Mire. Es una belleza. Y por último. Tenemos aquí también esta bellezada que hemos hecho, vean. Igual, de la misma manera, esta sirve para usarla en macetas más grandes. Y se nos había quedado por aquí este botecito también que viene en esos tintes. Bueno, hay veces que estamos echando tierra. Y de repente, pues, nos cayó un poquito de tierra allí en la plantita. Y este lo podemos usar como soplador. Porque aunque usted no lo crea, también venden esos sopladores. Entonces, en la imagen que yo les mostré al principio, pues, ahí vienen. De hecho, se las voy a poner aquí de nuevo para que ustedes vean. Entonces, esto solamente, pues, tenemos que apretar y soplar. Otro de los usos que le podemos dar a esta herramienta, mi gente, es que si no queremos mojar las hojas de nuestra plantita. Y de repente queremos regarla, pues, aquí regamos tranquilamente, vean. Bueno, familia, así que espero que les haya gustado. Como siempre que yo les digo que a mí me ha encantado hacer este video. Muy entretenido, muy útil. Y es una maravilla nuestras herramientas. Claro que las voy a usar en el jardín. Yo los invito a ustedes también a que hagan estas herramientas en su casa. Porque es sumamente fácil como ustedes ya lo han visto. Así que, mi gente, cuídense mucho. Un abrazo sincero, un abrazo fuerte a todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que se están uniendo a este que es su canal. Saludos a todos, bendiciones. Cuídense mucho, mi gente. Va a ser hasta la próxima. Este es un bote de alcohol. Y de repente, mi gente, hasta este bote que me ha sobrado acá. Del bote que hice. Creo que lo voy a usar como maceta también. Ahí voy a ver qué le siembro acá.